No la mire a los ojos que te hace su cliente No la mire a los ojos que te hace su cliente No la mire a los ojos que te hace su cliente No va a ti toda la demente, le dice todo tu caliente Y la comuna demente, quisiera meterle el diente Tienes que rap, 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 papá y le dicen la prepago No se Inside Jack No la mire a los ojos que te hace su cliente No la mire a los ojos que te hace su cliente But no te cuido no te enamore Y la comuna demente, comuna demente, me met,tejeje La comuna demente, comuna demente, me met,tejeje Si la comuna demente, comuna demente, me met,tejeje,jeje Y que supuestamente nos sale de la disco que le gustan los delincuentes Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta, y todo me da vuelta, Y todo me da vueltas, todo me da vueltas Y todo me da vueltas, todo me da vueltas Me tomo una botella y todo me da vueltas Me tomo tres botellas y todo me da vueltas Todo me da vueltas ¡ahí quedo! Y la comuna demente, comuna demente, mente, mente Arriba, abajo, arriba, abajo, todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Dale, dale La batista demente, dice, no te caliente Y la comuna demente, quisiera meterle el diente Tienen que bajar Dale La comuna demente, arriba, abajo Dale, dale, dale Le la comuna demente, 92 Dale La comuna demente, aproxima Dale La comuna demente, backbone, dale La comuna de assemble costócanido Suena en los juegos, la fristáde nuevo DJ Ale, DJ Ale Dale La comuna demente Gracias por ver el video.